Ese día fue el día que más sucio me sentió yo en mi vida, en verdad. Y desde ese momento pensé, bro, te puedes salir mejor o peor, pero no hagas trampas. ¿Por qué no lo dice la peña? Pues por miedo de que le acusen de libretero. A mí me han acusado de libretero muchísimos años. ¿Cómo he hecho para esto? Contestando, utilizando los conceptos, no preparándome mierdas. Y encima gente acusándome de libretero, utilizando rimas que realmente sí que venían preconcebidas de casa. Pero yo siempre me he callado la boca. Y ya está. Y punto. Vamos a ver el humor del freestyle. Que ya vimos la primera parte. Y la primera parte fue increíble. Vamos a ver la segunda. Los secretos jamás he contado. Es que tengo mucho hype por saber qué secretos voy a contar ahora. El primero me pareció espectacular. Quiero ver el segundo. El humor del freestyle, que por cierto, en el primer vídeo del iceberg, que le digo iceberg, no le digo iceberg, aunque yo llamo iceberg siempre, porque si no la gente me dice, es iceberg, del iceberg. Bueno, el Walter White, viejo. Tiene una carpeta que pone a campeón nacional de Red Bull, no sé qué, sabía yo. Lo siento, humor del freestyle por decepcionarte. Espero que hagas el vídeo de la final nacional. Y espero que vieran mis historias, que te grabaré mis calzoncillos sucios para que los pusieras. Yo me imagino encerrado en una habitación muy oscura, en un garaje. Encerrado en un garaje. Así. Me imagino al creador del humor del freestyle, un señor con barba, 40 años, todo lleno de estanterías llenas de VHS. Fotos de todo el mundo, de rapero por las paredes. La verdad no tenía pensado hacer una segunda parte, pero después de ver el apoyo de la comunidad. Claro, es que a lo mejor el humor del freestyle, a lo mejor es una señora de 74 años. Que vive con 16 gatos. Es que eso no lo sabemos. El humor del freestyle, maluco, guau. A lo mejor el humor del freestyle es un señor que tiene 53 años y en verdad descubrió las batallas por sus hijos. Y tiene un peluche con la cara de réplica. Es que no lo sabemos, loco. Es que es una locura. Lo hice en serio, pero en serio por todos esos. De esta forma elaboré una nueva lista. Donde haremos el mismo camino, empezando desde lo más ficticio hasta lo más sanguinario. Hablaremos de nuevos misterios y teorías, sucesos jamás impensables. Y si te preguntas por qué uso esos sonidos del canal de Dross. Porque me gusta pedazo de guarra. Se hizo súper famoso en TikTok lo de me gusta pedazo de guarra como 20 millones. Buah, es que mira a Mau aquí, es una barbaridad, bro. Es una barbaridad. Me quedé frenado y dije, ¿qué coño me has llamado? Le pegué un galletón al pobre sasco mío. Pasamos al primer nivel de la lista. Desde hace un tiempo vengo contando el misterio de Zone. Ya nos exhibiste. Si bien también tenemos el caso de estos jóvenes. Nersyverse. Instrumentales de bandas de rock de los 70. No soy mimado, soy campeón internacional. Algunas muy populares en el mundo. Pero no a mí, X, X, Lobito, ven por ella. Artistas británicos de hace 50 años. Instrumentales casi impensables. Claro, pero al final es lo que hace un buen beatmaker, ¿no? Supongo, o sea, bucear ahí en bibliotecas musicales y en mil movidas que tienen ahí sonidos. Y eso es verdad de ser un buen beatmaker. Además, Nersyverse son tíos que saben mucho, igual que Zone, saben muchísimo de música. Y hacen auténticas barbaridades. Sacadas de entradas de la WWE. ¡Hostia! Si bien tenemos una serie oculta, instrumentales cuyos autores tienen una muerte trágica. Hostia, es verdad que se murió el abuelo de Pavel Neve, tío. Claude Francois. El primero sería este joven compositor francés. Acababa muerto con una situación absolutamente trágica. ¿Qué le pasó a ese hombre? Cambiando una bombilla en su casa electrocutado. ¡Hostia! Y la cosa todavía sigue. ¡Venga! También os digo, yo no podría morir cambiando una bombilla. Porque antes me caigo de la silla y me muero del golpe. En verdad. ¡Hacerle ruido al cantante! Otro personaje que moría de forma extraña, practicando submarinismo en las costas de España. Otro artista con una muerte surrealista. Fallecía a los 34 años de edad después de beber un vaso de agua con limón. ¿Pero cómo te vas a morir bebiendo un vaso de agua? ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba ese agua, bro? ¿Cómo te vas a morir bebiendo un vaso de agua, bro? No puedo vivir tranquilo ya. Me puedo morir de cualquier manera, bro. Ahora voy a beber agua rayado. ¡Hermano! Encima yo con lo hipocondriaco y eso voy a pensar. ¡Buah! En verdad, ahí Peña que ha muerto con un vaso de agua. Una semana antes de la muerte se había sometido a una operación donde le sacaron la vesícula. Solís desobedeció la orden del médico. ¡Para el limón! Eso produjo que el limón le ocasionara un desequilibrio electrolítico. ¡Vaya putada, luna! Y la cosa todavía continúa. Una canción del famoso artista Elvis Presley. Cuando miro en los programas, ¡cómo te ridiculizan! Un artista que muchos saben estar rodeado de la tragedia. Tomaba pastillas antidepresivas, pastillas contra el dolor, pastillas, pastillas, pastillas. Fallecía por una terrible sobredosis. Se preparaba botellas de cocaína líquida, lo que le provocaba unas tres o cuatro horas de adrenalina. ¿No sería esto lo que... no sería que Elvis le dio un básico de esto al otro? No agua con limón. Si existe algo que hace peculiar a este joven. Entonces ahí le puse Visarap Session 1 y todos empezaron. Aparte de su habilidad en la producción. Sí, muy talentoso Visarap, honestamente. Es por su misticismo. Visarap Session 1. De la nueva música. Estuve estudiando casi tres años de marketing. Después de haber cursado mercadotecnia, habiendo trabajado en discográficas. Ha desarrollado un sentido que pocos pueden llegar a tener. Dejo de casa, pero cerca del millón. Existen sesiones que jamás dieron a luz. Es verdad. Visarap, visarap, visarap. Como la de este gallo. Si vamos a sacar algo, podría quedar un poco mejor. Asegurando que no le convenció. O la sesión... La de Zasco la grabaron hace un montón de tiempo. Y yo creo que después de las locuras que ha sacado Visarap ya, bro... Claro, es que lo que ha sacado ahora... Hermano. Ahora ya el único que puede grabar una Visarap Session es Bruno Mars. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya es una locura. Sesión musical de este último. ¿Harías una Visarap Music Session? Está hecha, ¿eh? Además sabe jugar con el ocultismo. Saltando sesiones que pueden tener un significado. ¿Qué es lo que pasa con la sesión número 23 de Visarap? ¿Quién va a ser la 23? ¿La 23 de Paulo? Estoy hoy la de Paulo. Tiene que ser una estrategia que hace que se hable de ello formando un interés. Es que los consumidores se encargan de hacer el marketing. Porque ellos son los que con sus comentarios... ¿Qué dice J, bro? ...hacen el contenido viral. Visarap se ha saltado el número 23. Me buscó rápido un file y me dijo, ¿verdad lo que dice ahí? Decía la 23, decía Paulo Londres. El número 23. Buena película, a lo mejor la ha hecho por eso. Llegando su obsesión hasta el punto donde realizaría su mayor locura. Visarap lo que hizo fue clonar su estudio a Miami. ¿Cómo a clonar, bro? ¿Cómo a clonar? Haría una réplica de su estudio en Miami. Si nos fijamos, no solo el cuadro no es el mismo. Tampoco el aire acondicionado es el mismo. La marca de la televisión, el empapelado de arriba a la silla o los diferentes conductos. ¡Hostia puta, qué barbaridad! Más conexión con artistas, por ejemplo, de Estados Unidos. De hecho, a este último se le escaparía. ¡Eso está cabrón! Tú no sabes lo que está pasando. Ya yo sé después, como que he visto pa' acá. Como que he visto pa' acá. Reaccionando este de una mala forma. Además, existe una teoría final. Les comento, hay un rumor en sí. Dice que Visarap ya no es Visarap. Una teoría que afirma que desde hace más de un año su figura pasó a estar controlada. Que hay una industria que viene y que le paga a todo. Y que Visarap dejó de ser Visarap con el dirigir y con. ¿Cómo que le jodas? Hablaríamos de que realmente no es una simple persona en su habitación. Hombre, a ver. Eso yo ya me lo imaginaba. No va a ser, hombre. A ver. No creo que Visarap esté llamando a Niki Yamo. Oye, bro. ¿Te vienes a Miquel y a grabarte unas barras? Eso es normal. O sea, quiero decir. Es normal que tendrá un grupo de peña y un equipo de peña muy grande. Pero que es él el que hace las producciones y tal. Obviamente. Pero no creo que Visarap diga. ¿Qué dices, bro? Hola, Jocarrion. Oye. Má, vente. Voy a hacer unos macarrones hoy para comer. Vente. Y cuando están ahí comiendo macarrones le dice. Le saca un blog de notas y le dice. Toma, brother. Escríbete aquí unas letricas. Vamos a grabarlas ahora. Que me haga un beat. Con el codo. Que me he comprado un piano de 12 euros. De estos en el bazar. Claro que no, bro. Pues claro que tendrá un... Hombre. Es que eso es normal, cabrón. Sino una enorme empresa. Y tanto apoyo que me ha enseñado él. Su equipo. Una enorme empresa que controla cada movimiento minuciosamente. Es un rumor que se cuenta entre los raperos. Entre la gente. Durante años este joven ha pasado a la historia. Yo al final no sabía lo mío. He salido a improvisar como siempre. Por su mentalidad en las batallas. A diferencia del resto no le importa ganar. Me la sudo a mis batallas conmigo, tío. No tiene preocupación por el adversario. Es que realmente me da igual el rival y... Y lo más importante, afirma subir sin haber estudiado previamente a sus rivales. No me lo planteo ni nada. Voy a hacer lo mío y ya está. Algo que este en pantalla asegura no es cierto. Y planteaba una curiosa teoría. O sea, contra mí se pone la camiseta de los Raptors. El equipo que es campeón por sorpresa, ganando los favoritos. Se había preparado estéticamente. The Toronto Raptors. Buscando un contexto para conseguir ganar la batalla. Apecto súper juvenil. En plan aire fresco a este puto viejo que lleva haciendo siempre lo mismo. Algo que repetiría en la última final de FMS. Y contra Gacir, va, como un profesor de piano, tío. Con su aspecto más maduro. Ya visualmente te ponen un contexto en el que tú sabes que no van a jugar a lo mismo. Eso es porque el Chuty está zumbado. Y el Chuty te pones un anillo en el meñique y te dice. ¿Ves? Se ha puesto ese anillo ahí para rememorar a Meñique de Juego de Tronos. Que en verdad está observando desde las sombras. Es un tío que observa en el camerino. Chuty está colgadísimo, bro. Es el mejor. Por eso es el mejor. Por eso el Chuty es el mejor. Porque Chuty se fija en cosas que nadie más se fija. Es verdad. Es el mejor. Por eso, por eso mismo. Yo creo que Bennett abre el armario y pió la de los Raptors y se la puso, bro. Yo creo. Chuty es el profesional número uno y el mejor por eso. Porque Chuty se fija en detalles que ningún freestyler más se fija. Y él toca teclas que nadie más toca. Por eso es el número uno. Parece que son como cosas al azar. No creo que sean al azar. Si bien él mismo se reafirmaba. Si yo no estoy aquí para ganar. Me da igual quién gane el título. Diciendo que no hace nada premeditado. Entonces yo me voy tranquilo. Con la conciencia de saber que todo lo que he hecho en esta liga ha sido improvisado. No sé, ¿no te pasa a ti un poco como cuando ibas al colegio y dice a la gente No, yo no estudio, pero tú has estudiado. Y te da vergüenza. Y dice que no has estudiado y luego has sacado un 10. Vaya, qué casualidad. O sea, justo la gente no estudia y saca 10. Coño, estamos llenos de genios y de superdotados y no lo sabíamos. Sí que es verdad que yo creo que Bennett es de los pocos que no tiene por lo menos una rutina marcada de entrenamiento como tenemos todos nosotros. Y que él pilla el micro y rapea porque creo que nació con esa mierda. Y yo a él no me lo veo pensándome todo a contratar, no sé cuánto. Voy a intentar enfocar, pensar por dónde le puedo tirar, pensar cómo va a enfocar en la batalla. A ver, que para estar ahí en el top, de cierta manera tienes que hacerlo. Pero yo creo que Bennett es más. He pillado el micro y me quieren ver partida a Tirpa. ¿Por qué? Porque se llama Tirpa y le voy a tirar de aquí. Ya está. Yo creo que es así, en verdad. Chuty es el más profesional de todos en ese aspecto. Y Chuty, si hubiera un máster de free, yo me gustaría estudiarlo con Chuty. Es un tío al que admiro tanto. No solamente como improvisar, sino como vive como freestyler. Es un profesional, el más profesional de todos. Durante el año 2013 se produjo un extraño suceso. ¡Cuál, Venecia! Este es un chupado, ¿eh? Durante una de las regionales de España. ¡LOS 16 GAYOS! Había un participante diferente al resto. Un participante con una máscara muy callado y distanciado. Mira, 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 bro. ¡Sue una locura! La sorpresa llegaría en el momento de su turno. Venga, cabrones, ¿estamos de carnaval o no? Se mostraba sin darle importancia a la batalla. Y ahora es cuando hay un plot twist. Venecia es el humor del freestyle. No tengo ni idea ni no sé por qué estoy aquí. Estaba en una odisea. Afirmaba no saber qué hacía en el lugar y se veía muy raro. Es que salí de mi propia atmósfera. No me conozco. Esto es una máscara, sí. Parecía que no había casi improvisado en su vida. En este momento surgen dos pensamientos. O simplemente se había puesto muy nervioso. O era alguien troleando para hacer una broma. Supongo que ahora lo explicará. Pero fue... Bueno, ahora lo explicará. No vengo a insultarte. Venga a sacar lava interior. A desfogarme. Hasta que llegaría su segundo minuto. Y de alguna forma dejaría un mensaje. A decir que todo esto es una bebida energética. Sí, para infartos de miocardio. Decenas de comentarios y a través de foros avisaban que el motivo de su participación era por un amigo fallecido. Un amigo fallecido por un infarto al beber dicha bebida energética. Una teoría alimentada por un participante en sus redes sociales que no se sabe si se acierta. Como sabemos, estas bebidas en exceso son muy peligrosas. Yo no sé si eso es verdad o no. Pero si es verdad, en verdad vale sus cojones. Que fue a dinamitar y a decir voy a denunciar esto desde dentro, bro. Sin saber rapear y con una máscara. En plan, para que nadie le doy a los huevos luego. Deseable. Alteraciones cardiovasculares, taquicardias, insomnio, nerviosismo. De esta forma su objetivo era simplemente hacerle una especie de homenaje. Venga a soltarme, a desfogarme. Y hablando de dicha competición. Justo esta última temporada se ha cambiado el nombre de la marca. Durante años el eslogan de la marca siempre fue el mismo. Red Bull le dio alas pero la vaca no vuela. Haciendo referencia a la famosa campaña de publicidad. La mítica campaña te da alas de Red Bull ya no circula en los distintos medios de comunicación. Algo que quizás pocos saben sería un problema para la bebida. Debido a una fuerte demanda judicial de una persona. Porque afirmó que después de muchos años de haber utilizado Red Bull. No le estaba saliendo ninguna ala. Esa persona es la mejor persona en verdad que existe en el mundo. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Efectivamente amigos denunció a la Red Bull porque no le salieron alas. Y ganó el juicio. Hermano mi ídolo. Mi ídolo, mi ídolo. Bro, bro, bro. Y ganó el juicio. Seguro que le pagaron un pastón. Eso es de ser una persona muy inteligente. Es decir, oye, ¿por qué no buscamos? Bro, no tienes a Red Bull que va ni mucho menos, Moisés. Si no, no seguiría yendo. A mí me tratan muy bien, tío, la verdad. Pero, ¿por qué no pensamos algún eslogan que sea del palo y denunciamos a una marca? Y lo que saquemos lo repartimos entre nosotros. 800.000 pavos le dieron. Rexona nunca te abandona. Ya. Pero es que eso no se puede demostrar. Porque es verdad eso. ¿Sabes? Rufles, a que no te puedes comer solo una. Vamos al juzgado. Abrimos la bolsa. Nos la comemos. No quiero más. Págame. Un proceso absolutamente surrealista. Y aunque pensemos que era una demanda infundada, porque el eslogan es netamente metafórico. La petición terminó por cortarle las alas a la marca austriaca. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Quizás los seguidores de batallas en la actualidad no sepan el origen de esta página. Este canal tiene el archivo de batallas argentinas más grande de la historia. Sin en mí no hay beso, cuidado también, ¿eh? Y Coca-Cola destapa la felicidad. La abrí y sigo triste. La destapa si empiezas a llorar, bro. Es verdad. ...registradas con el inicio de la mayoría de leyendas desde el Jalabalusa hasta el quinto. Su dueño es un peruano con residencia en Argentina. Bro, ese señor es el Maldini del freestyle argentino. Este señor que se peina con una sartén es el Maldini del freestyle argentino, bro. MC Clown tiene 16 antenas parabólicas y tiene archivos que tú puedes buscar por nombre. Como Maldini. Y tiene revistas de free. Él pone trueno en su archivo y pone tomo 15, página 43. Y ahí sale una foto así pequeña de trueno de una vez que en el colegio le dieron un diploma. Bro, MC Clown, cuidado con esto, ¿eh? Mi dueño es un peruano con residencia en Argentina. Clown era un peruano que había llegado a la Argentina y se había metido de lleno en la cultura de las batallas. El joven iba a todas las batallas con su cámara y después las subía a su canal. Él iba a todas las plazas en donde haya una competencia. A todas. Filmaba las batallas con su celular y las subía a su canal. Formando una lista llena de material que, podemos decir, tiene un valor histórico enorme. Si bien la cosa termina el 11 de agosto de 2018... ¿Qué le pasa a MC Clown? Cuando el canal comienza a ser muy extraño... ¡MC Clown! ¿Qué está haciendo MC Clown? Grabando el bebedero de un javalí, bro. Extraños vídeos comienzan a invadir el canal sin sentido. ¿Alguno? A ser perro. El perro. A ser perro. Contame, ¿qué se siente ser perro? Cada vídeo... MC Clown probó el agua con limón. Sí. Video más extraño que el anterior sin motivo alguno. Una sucesión altamente enigmática. Algunos de origen oriental. Sus redes sociales quedan suspendidas al mismo tiempo. Y lo más tenebroso llega en la pestaña comunidad. Cientos de mensajes repetidos y llenos de números. Números que no... Algún día os contaré una movida muy parecida a esto de MC Clown. De un tío que me envía a mí, a todos los raperos de España, videoclips suyos y vídeos y movidas. Cosas rarísimas, extrañísimas. Dan muchísimo miedo. Una barbaridad. Algún día os lo explicaré eso. Porque eso es muy heavy, en verdad. Pero antes te paro, ¿eh? Y dan mucho miedo, bro. Yo he llegado a pasar miedo, a veces. ¿Qué es esto? De vídeos con 777-UUU-777-UU-777-UU-777-UU, bro. Voy a hacer el iceberg de Blon. Parecen dirigir hacia ninguna parte. Y adjuntan un vídeo donde se habla del problema de la inmigración en los Estados Unidos. Los inmigrantes en Estados Unidos. Es sorprendente como el canal donde nacieron las leyendas argentinas y peruanas. Ahora algunos aseguran que está maldito. Joder, si esto era el nivel 1. Madre mía, ¿cómo va a ser el último nivel? Pero, ¿qué es esto? Cada vez saca más cosas más extrañas, bro. El humor del freestyle. Bajando hacia el segundo nivel. ¡Dios! Tenemos el caso de la instrumental maldita. Algo que ha afectado a este mexicano en múltiples ocasiones. Haciendo que perdiera las batallas donde sonaba. Pasaría en el año 2014. Y pasaría en el año 2015. Que con la base maldita me eliminaron tres veces en Red Bull. Algo que también pasaría en la FMS. El último nivel va a parecer un alien pequeño saliendo de la cabeza de Gacir. No le mola ya esta base. Aún con el beat maldito. Siete años de maldición en su persona. ¿Cómo fue que a mí me la pusieron siempre? No lo entiendo. Y la cosa todavía se pone más terrorífica. La famosa maldición del mono. Esta dice que el que gane ERC gana la nacional de España. La maldición del mono. Y efectivamente pasaría en el año 2014. ¡No! Pasaría en el año 2015. ¿Por qué no me dejaron? Pasaría en el año 2016. Pasaría en el año 2017. Pasaría en el año 2018. Pasaría en el año 2019. Incluso la cosa no termina. Todo un honor rapear con este hombre. Pasaría también en la FMS Internacional. ¿Por qué me persigue la desgracia? También está el caso de este gallo. Parece tener una maldición con raperos históricos. No solo con Residente. ¡Una! Otra curiosidad sería con Zatu. Es el jurado que más veces lo ha votado en contra de la historia. ¡A la de tres! Durante la regional de Madrid no lo votaría. No, pero yo creo que lo está haciendo en coña aquí. Zatu no es que se está riendo en plan... Le ha pegado un felpón y vota el otro en plan echándose la risa. Y durante la nacional apenas tampoco lo votaría. Si bien él mismo hace referencia a sus gustos personales... Me gusta la fluidez. A mí me gusta la fluidez. Y argumenta sus votaciones. Mira, por ejemplo, Dani, ¿no? Ese yo lo he juzgado alguna vez. ¿Está de jurado? ¡Dos, tres! Y tú lo ves y dices... Es que parece, tío, hermano, que está grabando ya en un disco, ¿sabes? Prefiere un tipo de improviso. Joder, bro, pues como pongan a Zatu de Juez con Menac, bro... ¿Sabes? Dani rapea increíble. Dani es de los que mejor ha rapeado nunca en la historia. Pero como pongan a Zatu con Menac, igual se le cae un tobillo, bro. Pero aquí hay que votar independientemente de tus gustos, o sea que mejor lo hagamos. Tenemos el caso más sonado, con las votaciones infinitas hacia Arcano. ¡Inver, lo estoy cogiendo, no estés triste! Algo que explotaría en la internacional chilena. Donde te paraste, saltaste, hiciste 360 sobre tu propio... ¡Fue, feo, fui feo, fui feo! Donde no solo sobreapoyaría las rimas de su amigo, sino que había influido en el resto de jurados. ¡Inver influyó no solo en él, sino inclusive en el resto del jurado! ¡Hombre, bro! En una FMS mía contra Arcano se puso a llorar. Hermano, tú crees que siendo jurado te puedes poner a llorar y decir, es que Arcano va... ¡Hombre, bro! Eso en verdad, yo a Inver lo quiero un montón, ¿eh? Pero a veces, tío, hace cosas que se pinchan como un demonio. Y este lo confirmaba. Inver hoy influenció un poco a la hora de votar. Quizás se puede ver influenciado con tanto gesto que hacía. Yo estoy mirando a Inver porque Sony y porque Kaiser, que era de su propio grupo, no han votado a Arcano. Y la cara de Inver como diciendo, se ha quedado sin trabajo, chavales. Formando uno de los mejores memes de la historia. ¡Yo voto Arcano! ¡Yo voto Arcano! ¡Hermano, has creado un monstruo y se te ha ido de la mano! ¡Qué ganas de ver aquí! Una cuestión parecida sería la supuesta mafia de la FMS mexicana. ¡El freestyle es un arte y ellos lo volvieron mafia! Así lo aseguraba el guapo Adrenalina. ¡El guapo! De esta forma lo analizaremos. En primer lugar hablaba de los amigos. ¡Tú solo estás aquí porque eres amigo de Pyme! Y durante una transmisión en directo este lo exponía. El juez que va a entrar es el amigo del amigo de la... Porque, güey, tú matiste a Kay Roth, güey, porque era tu homie. ¿Por qué eres juez? ¡Si nunca has ganado nada! No, no es eso, güey. Es que sí, güey. O sea, te voy a decir que sí. Esa parte sí, güey. Pero es que es como si agarras, güey. A ver, ahí te va. Esa parte sí. En segundo lugar hablaba de asuntos económicos. ¡Todavía me debes ese viaje pa' Argentina! La pregunta sería... ¿Cuál es el viaje de Argentina? ¿Y tú sigues llorando por el viaje de Argentina? ¡Sí! Durante el año 2018 ganaría un evento... ¡El que quiera traigo discos y playeras! Un evento cuyo premio era representar en Argentina. Algo que finalmente no pasaría. ¡No es que siga llorando! ¡Es que me lo deben! ¡Y lo estoy reclamando! ¿Desde cuándo uno es malo por reclamarlo justo? Si bien hace poco... Jack, hermano, que es un viaje a Argentina, bro. Sí que reclamar lo tuyo y tal. Pero, bro, que es un viaje a Argentina, hermano. Que no es un Kelly, bro. En el 2073. Me debes el viaje a Argentina aún. Nunca pude ir a Puerto Madero por tu culpa. Estás rayado ahí, ¿sabes? Ahora no pasa nada. Con el mismo comunicaría que le habían pagado su deuda. En tercer lugar hablaba de este jurado, posiblemente el mayor referente de las batallas escritas. Genio. Nada en tu contra, pero en la Red Bull nunca votas por mí en ninguna ronda. Esta acusación es realmente incierta. ¡Dos! ¡Uno! Pues realmente sí que lo ha votado. Si bien la cosa no termina, este lo acusaba de haber puesto durante la segunda temporada también a sus amigos de jurado. Se va a no sé quién, Feli Dávalos. ¿Y qué optan, güey? Pues meter a ese O, güey, que viene trabajando con Danger, el pedo de Canal 11, güey. Y de repente, otro juez, güey, porque se va a Proof. ¿Y quién? Muelas de gallo. No manes, güey. O sea, Muelas y Danger, güey, casi casi se la maman juntos, güey. Casi casi lo venen. O sea, sí, güey, la neta. Pero pues ya mejor di que te enojó que no te llamáramos. ¡Claro, claro! Y la cosa todavía no termina. No vino a enciclopedia. También había tenido problemas con el venezolano. Ese güey es la P en psicología. Nadie notaría su ausencia. Durante el año 2019, este se bajaría de un evento justo antes de su celebración. Perdón por faltar a tu circo. Yo también lo presencié rodeado de mis dos hijos. Lo que provocaría la molestia de varios referentes. Más lito que tú es Ramsés, que se escondió al último día. Yo no es que estaba escondido, pruf. Estaba en mi país así. Hermana, hermana, pero está a punto de reventarme un globo ocular. Estoy flipando con todo esto. Pero esto es un peliculón. Esto es una barbaridad. Siendo lo que tú no haces malparido. Y por último, hacía referencia a los jurados que trabajan en YouTube. ¿Desde cuándo un youtuber decide el futuro? Algo que también explotaría en España. Por parte de este gallo. Por ejemplo, hay cosas que no me parecen tan justas como yo no tengo nada en contra de streamo. Pero, hostia, podrían poner un jurado que no fuera streamo que... El Sweet Payne es que tiene menos vergüenza que una hurraca mojada, eh, tío. Tiene menos vergüenza que una hurraca. Y el streamo en verdad vota guay, ¿no? Que tuviera mejor más carreras, ¿sabes? O tuviera en cuanto al rap. Quizás esta cuestión es más subjetiva. Una batalla de gallos. ¿Tiene que haber un juez que haya sido freestyler? Que haya competido. ¿De verdad hace falta ser competidor para ser jurado? Tatu, ¿cómo estás? Yo creo que no. ¿De verdad que yo dudaba de tu presencia? En Argentina dejaban estas palabras. Está todo bien con vos, pero me hubiera encantado que pusieran un rapero. Hola, Tatu, ¿cómo...? Si vas a meter a alguien de batalla es que esa gente que ha batallado, que ha estado ahí dentro, que sepa medir ciertas cosas. Tampoco tengo nada en contra de streamo. Yo con él me llevo de puta madre, pero... Sea como sea, la realidad es que hay casos de competidores que también dejaron malos momentos. ¡Uno! Cambiando su votación mirando al resto. ¡Casi, casi, casi! ¡Oh, boy! Calificados de por vida, chicos. Míralo de al lado, pues... Lo va a cambiar y después... Es el mejor, papo. Papo es una barbaridad. Papo es una barbaridad, es una locura. A ver, yo creo que Peña que esté en verdad... Que Peña que haya estado en el mundo del free, pues al final sí que... Puedes ponerte de juez prácticamente sin estar formado como quien dice. Porque, joder, tú al final sabes lo que hay ahí, ¿sabes? Pero... No tienes... No sé otra día en dónde vi ese debate. No sé si lo vi en alguna entrevista o algo. Que decían que tenía que ser Peña, que había estado por la mano en el mundo del free. Y... Que conociera el mundo del free, sí. Porque al final el lore y todo tienes que conocerlo. Es así. Algo que ha pasado varias veces en la historia de las batallas... ¡Mira, mira, mira! Y que pasaría repetidas veces en la misma internacional... ¡Qué! ¡No! Que el mismo afectado recriminaría... El lore, bueno. Quien dice el lore dice la narrativa... Bro, si yo pongo a un tío que puede... Que... Yo qué sé, hermano. Pongo a Chester, que a lo mejor ahora ni ve batalla. Chester sabe de qué va el free. Pero ya a lo mejor le digo a... O... A decir que ganó la FMS Internacional... Y Chester ni sabe ni lo que es eso, a lo mejor, ¿no? Chester sí. No es un buen ejemplo. Pero ya me entendéis, tío. Día cuatro años después... ¡Dios! Algo parecido pasaría en Argentina hace un año. ¿Qué quieren acotar, hermano? Este acusaba a la Red Bull también de una mafia. No digo que le gano a todos, pero tengo un nivel para representar. Eligiendo a su juicio a los participantes por su nombre y no por el nivel. Tengo más nivel que el Tata y más nivel que Saina que clasificaron a la Red Bull con un video de mierda. Unas declaraciones extremadamente duras. Y lo respeto a Saina porque acota al guacho resarpado para la edad que tiene. Re bueno, pero el video fue malísimo. Hacía sus compañeros. Re buena persona el Tata. Mandó un video de mierda, no rimó un carajo. Y dejaba este mensaje directo. Si pones un video para clasificar, que el video esté bueno. Citando a un cambio de la organización. Simple. No vas a clasificar porque ganaste hace mil años. Parecida sería la cuestión del... A ver, eso sí que es verdad que a veces... No digo que sea el caso de Tata y de Saina porque no sé ni cómo son sus videos, ¿eh? Pero sí que es verdad que a veces... Y obviamente, al final Red Bull es una empresa y... Que quiere también a peña que a nivel marketing pues reviente. Y al final es así. Y si tú eres un tío muy conocido, gastado mucho y haces un video de mierda, no te van a dejar fuera en casi ninguna ocasión. Y es así, bro. Y siempre al final es más o menos lo mismo. Los que las leyendas que se apuntan casi siempre van a entrar. Peña que esté muy bien en ese momento o que lleve ya un par de añitos dando caña va a entrar. Y gente nueva que pueda petarlo va a entrar. Y al final es una empresa. Y al final buscan cosas que van mucho más allá de una batalla. Y al final la batalla es un poco lo visible. Pero detrás hay muchas más cosas. Y es lógico. Y es normal. Y ya está. Si el año que viene se apunta a Arcano y hace una mierda de minuto, lo van a coger. ¿Cómo es lógico? De la Internacional de 2016. El peruano sí era como alguien que no sabemos qué hacía ahí, o sea. Es el que tiene más participaciones en la Red Bull Batalla de los Gallos de aquí de Perú. Después de su derrota, este señalaba al jurado local. ¡Campeón! Cuestionando su posición de jurado. Es campeón de 2012 y pues todas las demás las ha perdido, ¿no? A lo que éste respondía con un fuerte mensaje. Pero ya, para acabar con el morbo, hablemos del asunto de Ham. Ha perdido, ¿no? A lo que... A ver, creo que también... Creo que tampoco es necesario haber ganado mucho para estar ahí jugando bien. La verdad. Porque puede haber jueces que hayan ganado muchas cosas. Y como jueces a lo mejor no son tan top que gente que lleva muchos años en el circuito. Que luego pueda votar muy bien. Pero también entiendo lo que dice. Bueno, pues si lo dijo cabreado, pues... Se entiende. Este respondía con un fuerte mensaje. Pero ya, para acabar con el morbo, hablemos del asunto de Hamper. Posteriormente, Mauricio volvía a responder durante una batalla. Siendo realista, se ve que la cagué en la entrevista. El mismo reconocía haberse equivocado. Habló mi parte más egocentrista. Hablando de una cuestión de egoísmo. Acabando por disculparse. Pero sí, pido una disculpa. Me dejé llevar por el coraje. Y hablé de más cegado por la ira. Aunque dejaba un mensaje final. No tengo un mensaje con morbo para todos los que miran. Díganme si algo de lo que dije fue mentira. Más abajo tenemos la cuestión de Omega. Mucha gente dice, no, que hubieron tongos y cosas así. Después de la cuarta jornada de FMS, sería el primer jurado de la historia en ser expulsado. ¿Por qué lo expulsaron? Porque la cultura es una... Ah, vale, gracias por responderme. ¡Pero Omega! Estábamos tan mal que yo me iba a agarrar a combo con ese jurado y... La FMS aseguraba que sus votaciones estaban manipuladas desfavoreciendo a este gallo. Más allá que yo lo hacía bien, encontraba. Lo cual desde mi punto... Que ponía que había una diferencia... Porque la cultura es una mierda al igual que el Omega. Estábamos tan mal que yo me iba a agarrar a combo con ese jurado y... Las votaciones de Omega en las batallas de Ricto eran considerablemente diferentes al resto de jurados. En la cuarta jornada sumaba una diferencia de 40 puntos en su contra cuando para el global de jurados no fue así. FMS lo expulsó. ¿Pero eso por qué pasó? No sé qué barbaridad. MS aseguraba que sus votaciones estaban manipuladas desfavoreciendo a este gallo. Más allá que yo lo hacía bien, encontraba. Sí, me tragué la de Mao, me tragué la de Mao, la verdad es que sí, bro. Digo, mira, me ha rectificado, ha dicho, me equivoqué en las formas, pero no en lo que dije, en verdad. Bueno, desde mi punto de vista encuentro totalmente una farsa. Algo que llegaría incluso a los golpes. De hecho, nos pegamos un par de combo en el escenario. Si aquí hubieran buenos votos. Si bien la pregunta sería... El campeón hoy día sería otro. ¿De dónde viene esta rivalidad? La realidad es que son problemas económicos del pasado. Dejar una cosa clara, tú que Omega jodieron el panorama. Bajando hacia el tercer nivel de la lista, un caso más fuerte sería el siguiente. Durante la sexta jornada de la primera FMS, una batalla donde este último perdería. Vasco se lo lleva. Debido a una diferencia de puntos por parte de Varón enorme. 150 puntos más de los que debería puntuales, con respeto a Vasco la verdad. Bueno, son 25 puntos de diferencia, tampoco creo que sea tantísimo. No recuerdo nada. Yendo hacia los jurados por el resultado de la batalla. Y hasta ahí culparme a lo mejor con... Todo aquel que se haya sentido ofendido, en especial con Vasco. Posteriormente Varón realizaría una canción donde lo atacaría. Algo que ya no se encuentra en internet. Conmesurable, brother. Apestas, apestas mucho, tío. ¿Y qué haría explotar la rivalidad por completo? ¿Por qué eres un apestoso? Porque vas hablando por detrás y cuando te pille por delante te vas a decir ¡taca! Amenazas que se convirtieron en una terrible constante sin parar. Eh, Varón, ¿por qué no te mueres un ratito? ¿Podrías morirte, no? Porque ocupas espacio, eres un malgasto de piel. Mensajes extremadamente directos hacia su persona. Una, dos y tres. ¡Vamos, no mueres! Amenazas que acabaron provocando su baja de la final nacional. Y un participante renuncia a su puesto en la final nacional. Una baja que daría lugar al nacimiento de este gallo. ¿Y se bajó porque se cagó como una oca, bro? ¿Pero se pilló encima? No creo, ¿no? ¿Porque pensó que el míster le iba a pegar o algo? No creo, ¿no? Yo creo que no fue por eso. A ver, el míster también se ceba un poco, pero... Pues si fuera, guay. Yo no creo que se bajara por miedo, y menos tanto con Red Bull. A ver. Así que efectivamente esto es gracias a su persona. ¿Eres consciente de que todo lo que ha conseguido Bennett se lo debemos a Varón? ¿O a mí? No, 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 ¿a Varón? Varón no vino por mí. ¿En serio? Sí. Ah, ¿por qué le hiciste? Porque la amenaza, porque estamos en Madrid, y en Madrid no se juega. Y Varón, en Madrid no quiere jugar. Pero la cosa todavía no termina. Hubo alguna pelea de la que no nos hayamos enterado, si querés contar alguna anécdota... Quizás muchos saben la rivalidad de estos dos rayos. Esto es de poco, ¿no? Pero no saben la disputa verdadera. Yo sé que esto no lo tengo que decir en público, pero mira, ya... Una historia jamás conocida. Es que no estoy orgulloso, pero la voy a contar igual. Y que llevaría a una mala situación. Esto es de poco, ¿no? ¡A mí si tienes huevos a la que estoy ahí enfrente! En un evento de freestyle salimos de fiesta. Vale, sí, esto lo sé yo, porque lo sé. Yo no estaba, pero lo sé. No sabía que esto era público, pero lo sé. Y esto hace poco, para, yo qué sé, dos meses, como mucho. Está por Valencia. Después de un evento pasaría lo peor. Y Zasco iba con una chavalilla. Y yo estaba muy, 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 muy ciego. Muy, 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 muy ciego. Está mal. Hostia, Wolf, bro. Yo sé lo que voy a contar. Afirma estar bajo los efectos del alcohol. ¿Qué me parece esto? A mí me parece una mierda, bro. No voy a defender en la vida nunca a nadie que pega a otra persona. Ni a nadie que amenace a otra persona. Lo de Barón también me parece una mierda. Y que todo venga por unos botones de una batalla. Pues por eso arreglaré en muchos. Pero bueno, Mister, a veces, Mister para mí es un tío increíble. Que tiene un corazón de locos. De verdad os lo digo. Pero muchas veces, muchas veces se le va la olla. Y no tiene filtros. Y a mí, para mí, todo lo que sea pegar y amenazar, me va a parecer mal. Y le dije a Zasco, eh, Zasco, me vas a follar. Y de repente escucho farfullando. ¿Pero qué dices, pichón? Me quedé frenado. Y dije, ¿qué coño me has llamado? Porque le llamo Pichón, eh. Y dice, pues, pichón. Y digo, mira, se llama Pichón. Y le digo, chaval, a mí me hablas como a tu puto padre. Te enteras. Y ya, degenero la conversación. Y me dijo, mira, yo es que yo soy de calle, Mister Ego. Si hay que pegarnos, pues nos pegamos. Me quedé así todo girado. Y digo, ¿qué? Y dice, tsh. Un golpe directo hacia su cara. Le pegué un galletón al pobre Zasco mío. Y nada, se armó un quilombo de la hostia, tío. Una pelea. Pero también como, o sea, está muy mal. Fatal. Y menos por eso. Porque te... Y encima son colegas. Es como si le digo yo a un colega. ¿Qué dices, pichón? Y encima luego... No. Y encima luego lo explica ahí. Bueno, verdad, está mal. Que no es la primera. El 17 de marzo de... Es que iba ciego, dice Jan Medina. Da igual. No es una excusa el alcohol para hacer gilipolleces. Y menos para pegarle a nadie. Y menos a un colega tuyo. De 2017 se celebraría un evento en Madrid. Un evento donde estaba este último. Pero donde no participaría. No me acuerdo de esto. Tú tenías hablado conmigo que yo fuera el viernes. Decía que el día antes del evento lo habían dejado perdido en mitad de la ciudad. Algo que el organizador negaba. En cualquier evento, un participante viene el día del evento y se queda el día de después por la resaca. Alegando que según las normas, los gallos no pueden llegar el día antes, sino el mismo día del evento. Bifo, hermano, eres un hijo de puta, ¿sabes? Entiendo que se quería quedar un día más, pero nosotros no podemos permitir esos gastos. Cómeme los huevos. Además de problemas económicos. Pero a cambio, se llevaría el 70% de lo que generasen todos los vídeos. Que este mismo confesaba. Yo se lo exijo porque para que saques partner de mi cara, mejor que me lo quede yo que que te lo quedes tú. Tú mirada a tus fans haciendo un vídeo contra Bifo. Y la peor situación posible. Me dijo, ¿qué problema tienes con Bifo? Como hables de Bifo vas a salir calentito. Antes de que terminara la frase, ya tenía un castañazo en la mandíbula, ¿vale, hermano? Denunciaba una agresión de un rapero llamado Denom. El chaval fue Denom, ¿vale? El Denom te pegó porque eres feca. Porque eres taxco y te creíste David Beckham. ¿Cómo es? Algo que él respondería, intentando normalizar la situación. No pasa nada, que te peguen. Es una puta hostia, tío. Es un... Es un puño, tío. No pasa nada, tío. De las palizas te haces mucho más fuerte. De los puños te haces mucho más fuerte. Y hablando de situaciones conflictivas, tenemos el caso de este joven. Yo que sé, joder. No, me parece nada, nada, nada bien. Lo que os estaba diciendo ahí. Nada bien, me parece. Pero nada bien, hermano. Espera. Para empezar ya, el Bifo por... Tú no sabes. O sea, bueno, sí, porque los conoces. Pero tú en verdad, meterte con peña por redes, grabar vídeos de diciendo... Ah, hermano, vente a Barnabas cuando... Yo que sé, yo imagínate que me cabréo con alguien. Del mundo del frío. O con un far, incluyo que sé, con cualquiera. O con un youtuber, con un tiktoker. Me la suda con alguien. Y hago un vídeo. Para hacerme el farruco. Brother. Cuando vengas a Barnabas, te espero aquí en mi casa. Ya vas a venir y me vas a comer toda la polla, bro. Te la vas a comer como si fuera un sobre de petaceta recién comprado. Aquí te espero. Te voy a meter el capullo por la nariz, bro. Que vas a parecer... Que va a parecer que se te ha hecho un cortocircuito en el ojo derecho. Gracias, Ivana Herrera, por ese prank. A lo mejor lo digo. Lo subo. Y digo, ah. Y algún día a lo mejor me va a encontrar esa persona. Y a lo mejor esa persona, el día que... Esa persona cuando se encuentre conmigo. Pues a lo mejor me pega un galleto. Y si me pega un galleto, pues yo voy a correr seguramente. Pero es que a lo mejor me lo pega. Yo por eso prefiero... Es que incluso a veces que gente me pone cosas que me apetece contestar. Y cagándome en él. Digo, no. Porque luego a lo mejor esa persona es un zumbado. Viene a Miquel y un día... O me lo encuentro en cualquier lado, bro. Me lo encuentro en el Carrefour de las mellas del Valle. Yo qué sé, bro. Y me puede pegar un tibiazo en la cabeza. Y a mí encima es fácil pegarme un tibiazo en la cabeza. Y me quedan 16. Después de una batalla donde los nervios le fallaron. Daría un... Gracias, café y porro, por ese prank. Una mala participación. No seáis pichones. Una mala batalla le suponía una terrible persecución. Pero es muy posible que Chuty arruinara la vida de Fisco con esta batalla. O sea... La vida da todo. Comenzaría a ser ridiculizado en internet por su bajo nivel. La persecución a ese chaval. Pero ahí la gente... Pero es que la gente no me dio. ¿Quién se iba a acordar de mí ahora? Siete años después... Pues se sigue hablando de mí. Decenas y cientos de burlas, si bien algunas son ingeniosas. Algunos son muy buenos. O sea... Pero algunas se pasaron de la raya. Otros no tienen gracia. Es que yo me encontré a Fisco luego en un evento. Y bueno, y me dijo que estaba mal. Literalmente. Que la peña por la calle que le humillaba. En este momento la pregunta. ¿Dónde están los límites de un momento? Claro, tío. Las burlas pasarían de las redes a la calle donde era insultado. Esta batalla le ha destrozado la vida, pero segurísimo. Después de todo eso, sí que creo que se creó un poco de hateo hacia tu persona. Dificultando su vida pública por haberse convertido en un meme. Eso me sacó un poco... Está fortísimo, ¿eh? O sea, Fisco está fortísimo. Ahí tenía unas pantorrillas que parecían a la Philippe. Cuidado con esa mierda, ¿eh? Me sacó un poco de fuera de juego. Hasta durante la final del mundo realizaría aparición. ¡Vencedor! Durante la mitad de la batalla unas jóvenes en su camiseta. Efectivamente tenían un mensaje hacia su persona. Estará condenado el resto de su vida. Hombre, esas chavalas tenían pelos ya, ¿eh? Para hacer esas cosas. O sea, esas chavalas estaban acabando el doctorado ya, ¿eh? Tenían la pepita ya marroncito claro. Hermano. Pasamos ahora a un caso algo reciente. ¡Avísenme cuando regresen las batallas de Free! El caso de los españoles en las internacionales. Los españoles van para Latinoamérica y pierden en primera ronda. Desde el Preparón ha existido el fenómeno. Hay réplica porque españoles son los jueces. Y se vería durante la última internacional de FMS. Porque esto todo fue organizado para que te la lleves este año. Esta weá es la FMS de España, la internacional. Un recurso que ha tenido enorme efecto en algunos eventos. Nosotros venimos aquí a rampear, no hacemos otra cosa. Yo entiendo que a veces piensas que ha ganado otro. Pero de ahí a la pitada que nos habéis metido, hay un trecho muy grande. Así que es verdad también que el rollo es un poco de español, conquistador y tal. Sí está ese sentimiento ahí de que no gane el español, ¿sabes? Que no gane el conquistador, por favor. Yo lo noto un poco, ¿eh? Por eso este año yo creo que ojo con la... con... Mira, ahí salgo yo, cabreo. No, cabreo, no. Es que me está diciendo el imperio que tienen. ¿Qué imperio tengo yo? Lo que tienen es por todo el oro que nos robaron. Yo qué oro he robado a nadie, bro. Yo qué oro he robado. ¿Me tengo que? ¿Qué imperio tengo yo, bro? Si comparto Netflix. Y ha dado lugar a conspiraciones. ¡Y la monarquía española! Hablando de una supuesta monarquía española en la Red Bull. Que si ganan batalla de gallos es porque Red Bull es de allá. Y durante la Internacional Peruana... ¡De Austria! ...de los tres gallos de dicho país se produjeron ataques. Trajeron tres españoles para darme competencia. Hostia, bro, cuando Johnny Beltrán era Rosana, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero estoy escuchando muchas rimas de españoles en Europa y no me gusta. Ah, ok. Trajeron como tres españoles y dije como lo primero que se vino a la mente, ¿sabes? O sea, un recurso que ahí no iba, ¿sabes? Una polémica que explotaría después de la Internacional. ¡No! 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 Una frase llamaría la atención. Pero escolete lo dijo toda la Red Bull en España, como bandas. Siempre he hecho lo que quieren. Y el mismo protagonista la explicaba. No, porque Freco dice que siempre gana España. No digo que siempre gana España. Pero España, como si lo comparas con el fútbol, es como Brasil. Brasil es el mejor del mundo. Sí, pero siempre lo ayudan. En verdad yo no creo en eso. Yo creo que los jueces no están condicionados de ninguna forma. Simplemente se sientan ahí. Que luego cada uno tenga sus gustos personales. O incluso que hay que intentar pillar a Freestylers ya retirados o a gente que haya estado dentro. De la misma forma que ahora en la FMS. ¿Por qué eso se inventó aquí? No sé si para el chute y para el escone o para ti. Si a los españoles quieren beneficiar, pues saquenos de su liga y quédense ya. La pregunta sería, ¿está el formato FMS diseñado para españoles? ¡Qué buena pregunta, man! La respuesta es variable. Existen competiciones donde los formatos... ¡Concepto es... Todo el mundo puede practicar el formato FMS. No es que nazcas y te den la partida de nacimiento y te den una suscripción al canal de Rap Battle Ends. No. Aquí en España me refiero. Cualquiera lo puede practicar. ¡Madera! Ya estaban presentes antes de la FMS. El primer minuto va a ser a capela. De esta forma la FMS en España no ha inventado nada. Claro. Si bien cabe decir la otra parte de la moneda. Es un formato que se lleva haciendo aquí en España cinco años. Eso es verdad. Entonces, pues bueno. España es el país donde esta forma de hacer batallas lleva más tiempo. Me pone de rapidez, te pese, corre más rápido que plazo, dando luz de gloria. Solo hay que remontarse al año 2017. Todo lo que quiero sobre el fin. ¿Qué carajo que va? No venimos a hablar todo en mí. Países como Argentina no tenían estímulos en las batallas de sus eventos. Durante años la concepción ha sido diferente. ¿Cómo practicar esto? Trabajando con los conceptos. Documentos. Documentos me lleva a los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá me lleva a Latinoamérica. Latinoamérica me lleva a Argentina. Argentina me lleva a carne. Algo que hacen los mayores referentes. Yo entreno con muchas, muchas palabras. Yo llego entrenando mejor. No saldrá aquí cuando lo hice yo en directo, ¿no? Que eso en verdad es todo guapo. Está con diez palabras en un compás. Con estas asociaciones mentales. Pues nos habíamos ido al capo. El capo de una mafia. Mafia que suele estar, pues, en Nápoles. En Nápoles hemos ido al callejón. Los callejones suelen ser oscuros. Oscuro. El caballero oscuro es Batman. De Batman está el Joker. Joker también es una carta. El carta del póker. Y el póker donde nos lleva, pues, a Papu. Que juega el póker. Estás enfermo, tío. Madre de Dios. Yo un día lo hice eso. Pero lo hice sin apuntármelo, tío. Y quedó súper guapo, tío. Y era súper largo. No sé si estabais aquí. Supongo que había peña que sí que estaba. Pero qué mierda que no la hayan visto. Quedó guapo, tío. Bueno, algún día lo haremos. Bien, independientemente de ello. ¿Cómo puede ser que a España le salga un gasir? Un sweet pain. Un tirpa. Un mena. En una temporada. El resto reconoce el nivel del país. Están en un nivel profesional muy cabrón. Algo que llega a la admiración. Y es algo que le admiro demasiado a España. Aunque no lo queramos ver. Y nuestro orgullo nos gana. Y que la verga. Yo sí creo que España sigue siendo la potencia del freestyle con mayor promedio de nivel. Si bien debido a este formato en España se ha formado otra corriente. Estaban tirando a esa... Sí, pero mucho ojo. Que no lo digo porque tenga mucho público latino yo, ¿eh? Que para mí España en verdad también es... Creo que la mayor potencia. Pero ojo que en Latinoamérica hay un nivel. Ayer le hablaba con mi hermano. Que mi hermano no sigue el free, nada, ¿eh? Él vino a... Él vino a Wizzink a verme eso, pero no lo sigue. Pero sí que a veces ha visto cosas. Y me dice, pero los latinos cuidado que no se quedan atrás. Que rapean increíble. Y es verdad. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Vertiente de la cuarta, el no sé qué, el ingenio, los gritos. De decir, no, 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 perdona, freestyle es esto. Y yo lo hago así. Separa tu minuto en seis patrones de cualquiera. Yo tiro un minuto entero y de esos minutos no quedan. Otra corriente que reivindica otra forma de hacer las cosas. Que no la clave un segundo antes de caer la caja. Que lo hago como en los noventa. La clavo en la caja y en el bobo no entra. Aprende. Me encanta. Si bien este debate da para hacer un video entero. Así que solo díganme si lo quieren. Claro, hazlo. Bajando hacia el cuarto nivel. Pasamos a la parte oculta de las batallas. Tema de las rimas. Ah, ponía, minuto de vlog preparado, cuidado. Preparadas. Cuando hablamos de preparadas se suele usar el término de rimas escritas. Bueno, la verdad es que hemos estado escribiendo muchas rimas. Si bien la mayoría de las veces realmente hablaríamos de rimas pensadas. Todos captamos de una las frases que están ya pensando antes. Todos pensamos una rima. Esa es la receta. Algo que parece abunda bastante en los eventos. Aprestan un poquito todos los participantes de la FMS porque se las preparan todos. En este caso otra cuestión sería la diferencia de tiempo. Hablaríamos si la pensada es días antes de la batalla. O sea, cuando tenés tanto tiempo para una batalla y sabes contra quién te toca. Y te salen rimas y probablemente esas rimas te las acordás. O la pensada es durante la batalla. Igual por ejemplo tú estás en el banco justo antes de salir a la batalla. Y pues coges y empiezas a pensar, vale, usted es muy alto. Pues igual le podría decir esto. Si bien también tenemos algo relacionado. Ya hay situaciones que la gente va esperando que sucedan. Hablaríamos de no prepararse las rimas sino el contexto de la batalla. Y muchos de los chicos también llevan con muchas rimas pensando en qué les van a decir. Competidores que se preparan argumentalmente la batalla. Como cuando vas a un debate, ¿sabes? Claro, tú sabes que a ti te van a tirar de no has ganado nunca esto, de no sé qué. En mi caso de que eres enano, de que escribes libros y de que tal. Pero toda la puta razón del mundo tiene Mau. Si es que por eso ahora mismo el free es... Es que ni siquiera con los conceptos puedes creerte en muchas ocasiones que se ha improvisado 100%. Es que es tan difícil, tan difícil. O sea que no tienes todas las respuestas listas pero tienes los argumentos. Entonces cuando ellos te exponen a algo tú sabes qué responder. Gracias a mí se ha llenado esto para gritar tus prefabricadas. Pensando en, ah bueno, me van a decir que ya me retiré. Gracias, Mau, tío. Que ya no es mi momento, que hay chicos nuevos. Entonces yo ya voy con mucha predeterminación a responder eso, ¿sabes? De esta forma hablamos de la God Level. Con algunas técnicas preparadas. Y yo os digo una cosa. Yo muchas veces me he pensado rimas o estando allí pensar, bueno, le voy a decir hasta dos. Y luego intentar decirle una y trabarme. Mil por mil, bro. O sea, es que no, es que no se puede. Es que es súper complicado. Es súper complicado. Te trabas, te saca, no es... Tú cuando imprimas al final dejas la mente y le das, ¿sabes? Pero pensar tal cual dos barras como las vas a decir tal cual... Puedes tener un concepto. Eso sí. Pero... El Saiyajin pues era una de ellas. Que consistía en lo siguiente. Era que RC hiciera doble tempo, que Raptor me pusiera en contexto de algo, que RC pusiera otro doble tempo y que yo cerrara. Y también tenemos... Lo que hizo España. El caso del equipo español. Acordando las terminaciones y la frase final. Con combinaciones premeditadas. Te aviso con qué va a rimar mi punchline. Una constante que no paraba de repetirse. Y ellos lo justificaban. Cuando tú haces una combinada, primero me iría para Forza y le diría, brother, voy a rimar con camiseta roja horrible. Y después me iría para Chuty y le diría, voy a tirar camiseta roja horrible. Aunque no todos estaban de acuerdo. Preparado es decirte la terminación. Porque yo ya la frase ya la tengo que hacer de vida. O sea, para el freestyle así es humillante. Ya, pero es que por esa regla de tres, al final, si tú estás improvisando y se te ocurre la frase, en la primera, también te la estás preparando unos segundos antes de decirla. Entonces no existe el freestyle. Es así. Y al final, donde más se nota yo creo que es en las respuestas, en la argumentación, en el contexto, en los estímulos. Ahí se nota que es al momento. Vene le hace frío, hombre, claro. Sí, Vene sí, porque Vene va desde la primera hasta la última y le suda todo el pollón. Pero a veces Vene puede repetir un patrón muy parecido a uno que ha dicho ya, ¿sabes? Pero porque es normal, porque así es al final en la capacidad. O sea, al final la forma de construir es así. Y a veces, y no creas de cero, sino que estás pillando cosas de tus recuerdos y de tu memoria y de tu experiencia. Pero hay veces, hay gente que a veces sí que hace cosas que ya a veces me he equivocado y he hecho alguna vez alguna movida así he dicho, bro, y he salido rayado. Lo preparabas y es un puto escándalo. Pero decir que esa movida escrita. Os apuntáis a pantallas escritas que en México hay una gran industria. Algo que se fue expandiendo formando un debate. Al tener que estar combinando y demás, ensayo de remate, en alguna cosa aparecían como coreografías, quedo muy expuesta en algunos casos. Es que la gol de la verdad es un show. Cuando rimas son preconceptualizadas, ¿no? Convirtiéndose en un escándalo. Un poco de polémicas con rimas preparadas, rimas pensadas. Y este dejaba estas palabras. Y qué mejor, hermano, que subirse a improvisar con la mente en blanco. Tenemos casos como el de Brock en el año 2008, donde aseguran tener las rimas preparadas. Digo, no me representan las rimas preparadas. Algo de lo que él mismo se burlaba. Escriba las rimas, escriba las rimas para el próximo Red Bull. Es que me has pillado, tía. Me has pillado y me han dado para el J&J. Lo estaba preparando ahora. Que no, tía, que no me grabes. Pero ya te estás preparando las rimas para el año que viene. Sí, sí, que si no, no me moréis por tantas. O también el caso más reciente de este en pantalla. Y ya os digo que en 2015, con Sweet Pain, que había muchos jueces reacios a votarle. Porque decían que se las preparaba y tal. A mi izquierda tenemos a Sweet Pain. Algunos se negaban a votarle afirmando que no estaba improvisando. Es como conmigo, ¿qué pasa? Que pensaban que me las escribía. Algunos minutos legendarios han sido acusados, siendo el argentino el más famoso de la historia. Sí, sí, obviamente tendría que ser un show de free. No un show, es que es free, Gold Level. Dice que Cacha me la agita por su facha vietnamita. Está poniendo que el minuto es escrito. Que no encajan para nada, lo siento, no me lo trago. Hay cosas que sí que me dan sospecha, eh. Ha logrado un posgrado en llorar. Improvisas eso, sos una bestia. Que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita. Tenemos el caso de este gallo. El minuto entero que le solté a Chuty en la final nacional. Afirmando que se había preparado un minuto entero. Me toca contra el protagonista, define a Cifé. Cuando bajé, Chuty me dijo, tío, pensó que deberías dejar de preparártelas porque pierdes. Su nariz la utilizaban para explicar trigonometría. A pesar de tener la batalla premeditada, la perdería. Chuty. También tenemos este caso. Pero tu cuenta bancaria es muy distinta de la mía. ¡Díselo! Un minuto destructivo y con muy buenas ideas. Y efectivamente. Y yo soy sincero. Habrá mucha peña que te va a decir, no, yo nunca he pensado una rima. Él confesaba que más de medio minuto estaba preparado. Ese día sí que es verdad que me había pensado tres o cuatro rimas potentes. Y en medio del minuto me solté una, otra y otra. Eres una mierda y un empacho. Hablas como un obrero, pero tienes un despacho. Y yo fui sincero. Y dije que ahí, justo en esa rima, en esa batalla, me pensé dos o tres frases muy buenas y las solté. Y ya está. Y lo reconozco. Igual que yo lo reconozco, lo tendría que reconocer el 95% del panorama que en muchas batallas se han preparado dos o tres rimas. O cuatro. Tal cual. Y lo debería reconocer todo el panorama. Yo tuve los huevos de decir que sí. Que en esa batalla, precisamente contra Arkano. Porque Arkano era un tío al que le tenía muchísimas ganas en 2015. Muchísimas ganas. Que le tenía... Que dos o tres encima con todo lo que había hecho. Que era muy fácil pillar ideas preconcebidas. Y al final lo estaba mirando y pensé. Hermano, esto, esto y esto te voy a decir. Y llegué y lo solté. ¿Y sabéis qué pasó? Que acabó esa batalla, acabó esa batalla y yo me fui rapidísimo. O sea, me fui tristísimo al hotel. Porque pensé, me sentí sucio. Me sentí súper sucio de decir, bro, ¿qué has hecho? En verdad esto es trampa. En verdad esto que estoy haciendo es trampa. Luego me da cuenta de cosas que ha hecho otra peña. Que se le han pasado por alto así. Y decir, bro. ¿Sabes? Una situación parecida sería en la última God Level. Que yo soy su hijo, eso dice... A ver, obviamente no me las escribí en una libreta. No. Simplemente fui para allá. Lo vi. Por la mañana desayunando. Y dije, vale. Esto, esto y esto. Estas tres le voy a decir. Pero no el minuto completo. Tres rimas. Entonces, claro. Con tres rimas me salió bien y las encajé. Pero. Ya está. Es lo que hay. Ese día fue el día que más sucio me sentió yo en mi vida. En verdad. Y desde ese momento pensé, bro. Te puedes salir mejor o peor. Pero no hagas trampas. ¿Por qué no lo dice la peña? Pues por miedo de que le acusen de libretero. A mí me han acusado de libretero muchísimos años. ¿Cómo he hecho para esto? Contestando. Utilizando los conceptos. No preparándome mierdas. Y encima gente acusándome de libretero. Utilizando rimas que realmente sí que venían preconcebidas de casa. Pero yo siempre me he callado la boca. Y ya está. Y punto. Esta rima llamaría la atención. Esto es lo que pasa si los hijos se rebelan. Lógicamente no fue freestyle 100%. Bien, claro. Claro. Una respuesta combinada de tres personas al mismo tiempo. No se nos ocurrió a los tres a la vez decir la misma frase. Efectivamente el mismo lo reconocía. Estamos justo antes de subir el escenario. Antes de salir se la habían preparado. Y dicen que somos los hijos. Podemos hacer una combinada. Y acabar diciendo esto es lo que pasa si los hijos se rebelan. Mira como ya te parece. No me acordaba de ese. Y la gente flipando. Y la gente tiene que entender que eso es imposible que sea free. Pero se lo gozaron. Pero realmente es... No mola. O sea, mola pero no mola. ¿Sabes? Yo estoy orgulloso. Yo no me arrepiento de probar el light. Muy bien eso de la combinada. Por lo visto no estaba nada preparada. Tenemos el caso de esta famosa rima. ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Donde algunos aseguran que estaba premeditada. Porque cada año Sony la vuelve a superar. ¿La Sony de dónde la sacó? Ya. No, o sea, claro que no. Está claro que estaba pensada, ¿no? Bueno, ¿y qué hermano? O sea, quiero decir, sí, está pensada. Pero ya está. En todas las batallas una rima hay pensada. En todas. En todas. Y en las batallas más históricas una rima está pensada. Mucha gente diciéndome, no, es que eso lo tenías preparado. Aunque él mismo negaba dichas acusaciones. Yo me siento súper halagado de hacer freestyle y que en algunas partes de mi freestyle la gente se piensa que son preparados. Y algunos compañeros lo defienden. Porque Arcano sí que es verdad que, o sea, yo tendré mis rollos con él, pero yo creo que ha pensado a lo mejor una rima en toda su carrera. Arcano, que es un tío que además es fricuro, o sea, es una persona que yo no le he visto prepararse nada nunca. Si bien sea como sea, la realidad es que no responde. ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Después de esa preparada no mables de free real. Tenemos el caso de esta famosa batalla, donde aseguran que su primer minuto estaba preparado. ¿Te crees el más tocho a la mierda a tu carrera? Te toca ponerte un poncho y dedicarte a la ranchera. ¿No que era freestyle? ¿No te explicaron el formato? A pesar de ser sin lugar a dudas uno de los mejores haciendo freestyle libre de su país, recibía acusaciones. ¡Zasco, no te quiero sentir como asesino! ¿De verdad piense que había alguna ahí escrita? ¿No nos vamos a mojar? Sí. Madre mía, Invert, ¿eh? Madre mía, Invert, bro, ¿cómo acusa? ¿Cómo acusa a todo el mundo, bro? Arcano, la de Nintendo, la de no sé qué. Sweet Pain, que no lo voto, puede ser que la describía. Madre mía, Invert, bro. El minuto de Invert con asesino en la Inter... Bro... ¿Tienes batalla tras batalla que terminaron explotando? Sí, sinceramente. A lo que es free real es la chupada de polla que me va a meter ahora. Estos vídeos han sido literalmente casi dos meses de trabajo. Todavía quedan bastantes casos por exponer. En un futuro, en función del apoyo, podría hacer una tercera parte. Pero sí que es verdad que Invert es un tío como arcano. Quiero decir, que a lo mejor te puedes pensar alguna rima y tal. Pero tienen esa magia de que al momento atacaban, respondían y pegaban fuerte. De esta forma, les ha hablado Molusco Producciones. Y te deseo buenas noches. Muy buen vídeo, tíos. Que todos los vídeos del humor del Freezone increíble. ¡Suscríbete al canal!